Es posible que cuando termines de ver este video, habrá que medir tu vida para siempre. ¿Cómo? Sí, que cuando termines de ver este video, serás otra persona. Porque seguramente vas a pensar distinto. ¿Y eso es bueno o es malo? Depende de cómo lo tomes. Fíjate que la vida es un proyecto que no lo hacemos nosotros, ni para empezarla, ni para terminarla. O sea, nacemos solos, no venimos con ninguno. Nos ayudan a nacer, pero no venimos con ninguno. No sabemos caminar, no sabemos hablar, no sabemos comer, apenas sabemos abrir los ojos y llorar. No sabemos de dónde venimos y mucho menos qué es lo que venimos a hacer. Aunque nos planeen la vida, aunque nos estudiemos, aunque nos dirijan, aunque nos pongan en los mejores colegios, en las mejores universidades. O sea, eso puede ser algo sucedáneo que ayuda. Pero, ¿qué proyecto traemos nosotros que llegamos solos, desnudos, sin nada? No traemos nada, no tenemos bolsillos, no sabemos que existe eso. O sea, no sabemos de dónde venimos. Y entonces, como te darás cuenta, mucho menos vamos a saber qué venimos a hacer. Ahora bien, vivimos lo que sea, lo que Dios quiera, lo que la religión te haya inculcado, lo que la educación, lo que hayas aprendido, lo que tengas como herencia de tus progenitores, de tu familia. Vas a formar una vida que no es tuya, te van a ayudar a que la conformes. Es como si te dieran un paquete con un rompecabezas, te lo tiraran arriba de una mesa y te dicen, bueno, ahora ármalo. Y vas a estar entretenido en esa tarea y podés estar 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 y pico de años como estoy yo, averiguando, intentando, planeando, creyéndose que uno está mejor, que está peor, que está triste, que está contento. Busca a otros para asociarse, se casa, tiene familia, hace un montón de cosas, hasta llega a creerse que es extraordinariamente infalible. O sea, todo eso es la historia de nuestras vidas. O sea, de ese tipo que nació desnudo, sin poder abrir los ojos. Y llega un día que, sin saber cómo, ni por qué, ni a dónde, se acabó. O sea, tu existencia, tu vida, tus proyectos, lo que quieras. Fuiste pobre, fuiste rico, fuiste multivillonario, fuiste poderoso, que inventaste... No tenés excavatoria. No hay forma de escaparle a la huesuda. Viene la guadaña y te cepilla. Te queman, te tiran, te hacen un momento, desapareces de la inmensidad de los tiempos, en fin, lo que sea. Pero, no ha sido una decisión tuya. Porque a unos, como se acostumbra, a veces le va bien a uno acá. O si no le va bien, por lo menos la vive bastante agradable. Dentro de todo, uno aprendió, pues ha mejorado. Porque si no hubiera preocupado, si no se hubiera preocupado, pues a lo mejor hubiera sido peor. O a lo mejor no tuviste muchas facultades, tuviste suerte y te hiciste, qué sé yo, te hiciste rico. Pero, ¿cuál es la diferencia de que te hiciste rico, te hiciste pobre? Si al final, si te hiciste rico, no te puedes llevar toda la riqueza de tu esfuerzo, de tu inteligencia, de tu suerte, de tu destino. Lo tenés que dejar aquí, a la entrada de la eternidad o de la desaparición absoluta. Entonces, esa es la verdadera realidad de nosotros, de nuestra vida. Tengas la cultura y la educación que tengas, o seas un bruto como cualquiera de nosotros. Entonces, todo eso, bien averiguado y sobre todo bien aprendido, te abre un panorama, pero increíble, increíble. ¿Qué te parece si le echamos una analizada para ver qué estamos haciendo? Y a qué vinimos, y cuál será la función que cumplimos dentro de todo este universo. Está bueno el tema, ¿no? Y si la cosa es así, entonces, ¿por dónde empezamos? Por donde se te dé la gana. O sea, podemos empezar a los cinco años para analizar, por supuesto, para averiguar la función que uno está cumpliendo. Podemos empezar a los tres años, a los dos, en el kinder, cuando te deban, aunque si tenés la fortuna de vivir en una sociedad mediamente evolucionada. Pero puedes estar en un rancho miserable, en una villa miseria, en una... Lo mismo. O sea, no más teniendo conciencia, te olvidas de... Lo primero que haces es olvidarte de los primeros años, ¿no? Uno mantiene un recuerdo vago como un sueño, pero que le sirva para que después el futuro lo pueda utilizar en algo relativo. Recuerdo de que fue muy rico, que fue muy pobre, que tuvo todos los juguetes que quiso y que se le antojó y que le regalaron y que no... Ya le hasteaban los juguetes, quería no tener juguetes. O que no tenía nadie, que nunca tuvo una muñeca o un juego, un carrito, un... Es lo mismo. Generalmente se olvida todo. Y llegamos a la etapa del progreso del conocimiento, que son más de unos 10 años ya. Empezamos a averiguar cómo vivimos con los demás. Con quién nos acercamos y practicamos nuestros afectos, nuestros sentimientos. Con quién nos peleamos, a quién odiamos, a quién amamos, a los... Cómo es la relación con los padres. Y antes era de una forma, ahora es de otra. O sea, es un eterno aprendizaje, pero que sabemos qué estamos haciendo, para nada. Y todos los que te aconsejan y te dicen y te conducen, tratan de ayudarte para que no te des el mundo por delante y no te rompas la trompa. Pero que saben que te están preparando, que te están ilustrando, que te quieren hacer que la vida de ellos sea muy dura y que tú con enseñanzas, con aprendizaje vas a tenerla mejor. ¿Para qué? Y no, para vivir mejor, para ser más feliz, para... Pero el problema es que no sabes qué estás haciendo. O sea, estás entretenido. Ni siquiera lo piensa uno que está haciendo. Jamás en la vida, a mí en mi vida, se me ocurrió pensar, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Quién soy? ¿Qué qué? Entre un montón de gente desconocida, porque incluso tus padres son desconocidos. Un día antes de nacer no los había visto nunca, por lo menos con la cultura conocida que tenemos. O sea, de dónde... Me echó menos averiguar de dónde venimos y de algún lado partimos. O sea, de dónde venimos, no sabemos. O sea, sí, la gestación, todo lo material, lo humano, es explicado, pero debe haber un origen. Porque supuestamente tenemos nosotros una inteligencia. ¿Y qué es eso? Y eso, la religión te dice que es un soplo divino, que es un mensaje de Dios, que forma parte de la energía del universo. Ustedes lo explican de mil formas. Todos son inventos. O sea, no es nada comprobable que uno pueda ir a un registro público o un registro serio oficial que pueda decir, ah, es cierto. Todo lo que está en el mundo conocido nuestro sea la religión que fuere, la más seria, la más dudosa, la más sublime, los que son absolutos, que tienen la verdad revelada. Todo se invento. No hay nada serio. Ahora, no te vas a ofender, porque yo te estoy hablando de la realidad de las cosas, pero si querés montarte en la ensoñación y me decís que soy un respetuoso de tu creencia, pues, perdón, discúlpame, no te quiero herir. Yo te estoy hablando de una realidad que es la que todos pasamos. Ahora que después nos vamos adaptando a determinados aprendizajes o determinadas culturas o determinadas enseñanzas, pues, ya eso es parte de la tarea nuestra y es individual. O sea, es nuestra personalidad que vamos... O sea, son recursos que nos vamos nosotros nutriendo y que nos vamos aceptando porque vemos que nos ayudan. Por ejemplo, tenemos problemas que no lo podemos resolver porque no estamos preparados para resolverlo y buscamos a alguien que nos ayude. Y buscamos a la familia, buscamos al médico, buscamos la educación, en fin, y no salimos. Entonces, bueno, o estamos en una emergencia y entonces, ¿a quién le pedimos para que nos ayude? Y lo vamos a pedir a Dios. Total, no cuesta nada. Y no tenés por nada del mundo pedirle permiso a nadie. Y como te enseñaron de que eres hijo de Dios, y sí, sí eres hijo de Dios, pero ¿quién lo puede corroborar firmemente? Sí, no. Los religiosos no les puedes tocar el tema porque te insultan de arriba abajo en todos los idiomas que sean. Y algunos son feroces. Y algunas religiones son feroces. Pero bueno, eso vamos a obviarlo. Entonces, comienza allá cuando a los 18 o 20 años ya comienza una lucha media en serio. Y claro, generalmente somos guiados para superarnos. Somos guiados en la educación o la preparación o el padre en una comarca lejana del fin del mundo que no tiene una preparación cultural por lo que no te enseña lo poco que él sabe que incluso lo había enseñado a sus padres o a sus abuelos. O sea, trata siempre todo el ser humano que vive en ese planeta trata de dejar una enseñanza, un ejemplo, un consejo, o una orientación para que los descendientes no la pasen tan mal como generalmente él la debió pasar. Pero ese es el común. Pero hay otros que crecen en otros mundos. Hay gente que nace en una cuna de oro y que todas estas cosas que estamos hablando no las pasan. Ellos viven en una idolatría de lo sublime que es todo artificial. Unas mansiones, transporte, ropas, gustos, comida, sirvientes, belleza en todos lados, cosas importantes, joyas, lujos, en fin, lo que cueste no hay límite para adquirirlo. Y entonces te pregunto, se enamoran y tienen un amor contrariado. Es diferente al que tengo yo que fue un pobre diablo. No se suicidan, no se matan, no asesinan, eso no. También, igual que a todos nosotros. Así que mira lo que es la vida, lo que es la vida y que estamos nosotros a tanteos. Pero por favor no lo tomes por el lado religioso, porque si lo tomas por el lado religioso no vas a entender, no te voy a decir que no vas a aprender, porque yo no soy maestro. No vas a aprender de mi experiencia que lo único valor que tiene mi experiencia es que son 93 años que estoy averiguándolo. O sea, si te pasas noventa y tantos años averiguando algo, no te voy a decir que llegas a la conclusión y lo sabes a la perfección, te haces dueña absoluta de la verdad, pero has averiguado lo suficiente como para casi saberlo todo. Ha conocido todas las escalas del valor humano, todas las virtudes y los defectos, los sufrimientos, las angustias, los placeres, los... Generalmente ha dispuesto la mayor parte de las cosas que son los que dicen que hacen la felicidad o hacen el calvario de una vida. Pero que yo te diga que he encontrado alguna vez una explicación que me diga bueno, ¿qué estoy haciendo acá? porque me dijeron no, está equivocado este viejo, este señor, está equivocado, él no sabe nada y también te lo acepto, te voy a decir que no es cierto, puede ser cierto lo que está diciendo que yo no sé nada y que tú sabes o ustedes saben qué están haciendo acá y qué vinieron a hacer y qué representa su vida y por qué están acá obedeciendo qué mandato o habiendo inventado una posibilidad que va a dejar un una solución para que esto que va a terminar en algún momento no tenga explicación yo por ejemplo te digo de verdad habiendo buscado desesperadamente porque ya cuando fui teniendo algún conocimiento pues me aumentó la curiosidad digo bueno sí, me decía no porque hay que resolver el problema del futuro hay que siempre me hablaban del futuro y siempre me hablaban del futuro y todo el mundo que hablaba de educación de enseñanza de aprendizaje de vivir en países distintos de adquirir posicionamiento pero siempre era el futuro el futuro el futuro ocuparse el futuro de la salud ocuparse bueno todo yo no he escapado a ese fenómeno natural yo también he estado enloquecido con el futuro pero ahora yo estoy en el futuro o sea yo llegué al futuro qué más futuro tengo yo 90 casi 93 años yo ya estoy transitando en el futuro yo te hablo desde el futuro aquel que yo cargué como una como un como un saco de plomo o una bolsa de oro o lo que fuere con una enorme fortuna o con una enorme pobreza o con una enorme lucha y sube y baja en la parte económica en la parte social en la parte sentimental en todos y llegué al futuro yo estoy en el futuro ahora o sea yo te estoy hablando de todas estas cosas del futuro de lo que en algún momento de tu vida si tienes la suerte o no sé debe ser suerte de llegar a los 90 y pico de año y ¿qué me espera a mí ahora? ¿qué me llevo yo? supuente que en vez de ser un pobre diablo como ando bociberando en soledad por los bosques ahora fuera un hombre de una enorme fortuna que tuviera 50 millones de dólares o 100 millones de dólares que fuera dueño de que hubiera heredado en fin que hubiera tenido todas las suertes y las aventuras del mundo y yo tengo y llegó a 90 años llegó a a 90 por lo que llega a 100 años pues ¿cuál es la diferencia? ¿para qué lo hice? ¿qué significó 90 años? sí dejó familia la educación de mis hijos en fin una cosa muy bonita que me costó trabajo tuve tuve suerte encontré gente que me acompañaron que me entendieron que me dieron felicidad todo lo bueno vamos a poner no vamos a poner lo malo no vamos a poner versidad la lucha los odios los incógnitos no todo eso dejalo de un lado que también existieron y que verdaderamente me hicieron a veces pues renegar de todo y yo llegué ahora al futuro a eso que toda la vida soñé que iba a llegar que tenía que llegar y ahora como te dije suponiendo que tengo una gran fortuna o que no tengo nada ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia de una persona como yo que tuviera ahora 10 millones de dólares que en este país es posible haberla hecho trabajando pero otros lo pueden haber hecho como quiera pero llegan a la la mayor parte de los ancianos de los viejos de los mayores de edad de la tercera o cuarta edad yo soy ya de la cuarta edad no de la tercera y ahora esto era todo y me voy y todo lo que tanto luché no me puedo llevar nada y lo peor de todo es que no sé qué va a pasar conmigo me voy a morir si hay una hipótesis todos tienen una hipótesis que vas a si fuiste una persona buena pues las vas a pasar fenómenos de arriba o allá abajo no sabemos dónde es suponemos que hasta arriba pero porque abajo parece difícil que vayamos entonces te das cuenta la confusión que significa haber llegado al futuro yo afortunadamente lo tengo asumido que este ha sido un tránsito que hasta ahora no hay una explicación racional si hay un montón de argumentos y todo el mundo considera que tiene la verdad absoluta porque pues se refugia a los viejos a la última instancia se refugian a las religiones porque es lo único que tenemos para o sea nos refugiamos en un mundo ficticio imaginario que no lo hemos podido comprobar aunque juremos que estamos protegidos por las divinidades por los dioses de la religión que fuere es un invento nuestro que nos hemos hecho para continuar muchas veces la marcha que fue necesaria la religión o sea no es que estoy renegando la religión para mí la religión es muy importante que acompaña este tránsito a lo desconocido entonces la religión sí es positivamente buena pero no es la salvación de nada porque yo tengo la noventa y tantos años y no me puedo sustentar o sostener en nada que no sea lo que yo he aprendido pero también no hay que dejar de analizar o no hay que dejar de recordar que mientras todo esto que hemos hablado sucedía uno debió atravesar una cantidad de inconvenientes ya sea físicos o ya sea morales o sentimentales o económicos si es pobre sea rico el rico tiene mucho más problemas psicológicos que los pobres porque el potencial oculto y secreto que tiene en la riqueza es dramáticamente tru pero pero turbadora por excelencia porque el que tiene una gran fortuna pues es un ogro con tal de mantenerla y acrecentarla un vicio o una falta de preparación no sé qué pero y si es pobre pues si tiene una vida muy digna y si tiene enfermedades dramáticas cuántos lo meten en un quirófano y lo hacen y te prolongan la vida y te hacen un milagro como tienes dinero buen seguro todo te saca nuevo de un laboratorio de un quirófano hasta te cambian la cara te devuelven la juventud la vanidad porque te cambia la cara así genética es no te mejora la vida sino que un baño de vanidad de egolatría de sentimentalismo de soberbia sin posición yo soy joven otra vez mentira no te cambia nada te cambia frente al espejo pero seguís siendo el mismo pobre diablo o seguís siendo el mismo maldito que era hacia antes entonces pero te sacan un quirófano realmente cambian piezas va a venir un momento que la ciencia y la tecnología moderna los científicos la ciencia cuántica la robótica y la inteligencia artificial te van a transformar en más inteligente te van a prolongar la vida 20 años más o sea tipo yo por ejemplo a mí me ha prolongado la vida la inteligencia artificial yo tengo un aparato acá que si no lo tuviera puesto yo ya me hubiera muerto hace 20 o 30 años o sea me ha prolongado la vida pero igual igual yo te vivía al del borde y entonces digo bueno que y me gustaría seguir acá no te creas porque cada vez tengo más proyectos no es que yo lo aprendí que ahora sí yo soy la persona que tengo un dominio sobre tu mentira nadie tiene por más que tenga lo que tenga no tiene dominio de nada los miedos son los mismos no me acuerdo no me acuerdo cuando yo tuve dinero ganado con con esfuerzo no ni dormía todo lo que comía me hacía mal un dolor de cabeza permanece en fin y si ganaba cada vez más y tenía casas y tenía automóvil el último modelo y tenía vivienda extraordinaria y ponía de tarjetas del color que fuera para ir a cualquier parte tomaba un avión como tomar un vaso de agua y no me cambió nada o sea yo llegué a 90 y tantos años es la pobreza pero puede haber llegado multimillonario si no hubiera sido por mis ideales mis sueños mis locuras mis berretines mis esperanzas todo eso yo estoy hoy en el futuro te hablo con propiedad eso sí no lo vas a discutir te hablo con propiedad con un determinado conocimiento que me permite más o menos culturalmente preparado pero no cambiaría nada si yo fuera un graduado en Harvard ahora con todo el conocimiento habido y por haber y fuera una biblioteca andante en mi cabeza estaría igual que ahora no diría con mejores palabras posiblemente sí tenía más bonitos razonamientos tenía un mejor lenguaje un montón de cosas pero tendría 93 años y estaría al filo al final de la experiencia y con todo este morrocotudo razonamiento estoy llegando al final de esta existencia y no sé qué estuve haciendo acá sí me dirás tengo familia tengo amigos he construido todo un mundo hermoso porque la verdad que dentro de todo pues no tengo lamentos o sea lo he hecho bien la cosa o sea me ha salido bien a lo mejor he tenido suerte qué sé yo lo que sea porque también te acompaña la suerte muchas veces o la desgracia no sé te va templando la vida de una forma en fin uno lo diría más fácil pero lo importante es caminaste caminaste noventa y tantos años ahora en cualquier momento me tomo el tren o sea tengo que tomarlo llevo algo ¿qué llevo? ¿qué me llevo? de verdad ¿qué me llevo? ¿qué puedo decir? no bueno yo cosecho coseché todo ahora me voy a me imagino que me voy al cielo o me voy al infierno o me voy qué sé yo a dónde voy no sé es lo mismo que cuando empecé cuando nací en un rancho allá en el medio del campo yo ni me enteré que vine nunca nunca supe yo aparentemente no estuve el día que nací pero nací un día nací y nací solo y ahora sé que un día cualquiera que sea me voy a ir solo y de verdad te confieso pues si todo esto fue la vida todo lo que yo hice y todo lo que luché pues yo creo que merecería saber para qué fue ¿no? si me dirás le dejaste a tus hijos le dije sí pero eso era todo o sea eso era y yo vine a hacer eso ¿y qué van a hacer ellos cuando lleguen a la edad mía si es que llegan? y entonces muchos como yo muchos y razonablemente acuden a la religión no yo ahora cuando llegue a frente al Padre Eterno el Padre Eterno tiene ocho mil millones solamente en este planeta ¿cuántos habrá en nosotros planetas? de miles de millones de tipos como ustedes y como yo mujeres y hombres inteligentes mucho más inteligentes que nosotros y individualmente a cada uno le da la tarjeta la identidad y le da el premio y el castigo pero eso me lo dice la religión me lo dice una religión que inventamos que inventaron otros tipos hace dos o tres o cinco mil años antes pero que yo la pueda comprobar que es cierto que hay un señor barbudo como el que pintó Miguel Ángel porque el único retrato de Dios que tenemos por lo menos que yo conozca en el planeta tierra es la pintura de Miguel Ángel que lo pone un hombre volando con las manos abiertas y un barbudo pero es producto de la imaginación de una persona que lo creó que lo pintó que lo dibujó pero no 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 tuvo a Dios posando para él copiarlo entonces yo quería dejarte este testimonio porque no sé si te sirve es el relato de una experiencia de noventa y tantos años que se va a ir y tal vez recién entienda que estuvo haciendo aquí pero ahora todo lo que yo te pueda decir es un invento mío que el futuro yo estoy en el futuro que a mí no me puedes hablar del futuro el futuro de Rockefeller el futuro mío pues no creo que sea diferente o el futuro de quien sea entonces no sé que estuve haciendo noventa y tres años aquí que fue muy bueno que fue me tengo sentir orgulloso que me llevo nada que traje nada como me voy como vine fue esta vida fue un paseo unas vacaciones pero de donde vine y a donde voy no sé si ustedes lo sabrán yo por lo menos mirá que he buscado en todos lados en todas las experiencias vi por ahí en todos los libros que han existido he leído cosas que de inspiraciones de otros más inteligentes que yo pero soluciones para nada no sé si te gustó pero estoy seguro que si lo piensas bien vas a llegar a las mismas conclusiones que he llegado yo te mando un gran abrazo y mañana seguimos porque para empezar la semana estuvo bien esto